Mujer de hoy Apasionada por las artes y el emprendimiento, Tania Abuganen es Sleep Coach, una nueva tendencia para el cuidado de los bebés. Mi trabajo consiste en darle las herramientas necesarias a los padres para que establezcan buenos hábitos de sueño en los niños de 0 a 5 meses. Sus primeros pasos en la danza clásica evolucionaron en su pasión por el arte moderno en el teatro. El arte está en mi vida desde que tengo memoria. Crecí con una mamá productora de teatro y desde chiquita participé en diferentes obras musicales más que todo, bailando. Mi base es la danza clásica, es el ballet, pero hoy en día lo he cambiado un poquito más por temas de tiempo y la disciplina que uno tiene que tener al jazz o al contemporáneo, que es lo que estoy haciendo ahora con el musical que viene pronto. El balance entre trabajo, arte y familia lo encuentra en saber cómo fusionarlos. Realmente ahora mismo el arte nunca lo he querido dejar aparte, pero sí me ha tocado dejarlo como un hobby. Y fue muy cómico porque yo regresé a él cuando llevaba a mis hijas a sus clases de ballet y a mí me tocaba esperar afuera. Entonces lo que hice fue que mientras ellas entraban a su clase de ballet o de flamenco, yo entraba a la clase de contemporáneo o de jazz y en vez de esperar afuera. Y en la función de fin de año, del año pasado de Estudio Nuevo y de FBR, bailamos juntas. Para mí, una mujer actual es aquella que se desenvuelve en diferentes ámbitos y que se permite romper el molde establecido antiguamente por la sociedad. Y que puede tener un rol familiar sin renunciar a la autorrealización. Apasionada e innovadora, Tania Abugane. Mujer de hoy. Mujer de hoy.